Y Omega Suyo es el tiempo Y la eternidad A él la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Por sus santas llagas Gloriosas Nos protejan Y nos guarden Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Ahora vamos caminando hacia la iglesia. Ahora vamos caminando hacia la iglesia. Ahora vamos caminando. Ahora vamos caminando hacia la iglesia. Ahora vamos caminando hacia la iglesia. Ahora vamos caminando. Ahora vamos caminando hacia la iglesia. Ahora vamos caminando hacia la iglesia. Ahora vamos caminando hacia la iglesia. Ahora vamos caminando. Ahora vamos caminando. Ahora vamos caminando.